en el parque de la industria y este cordón policial que se instaló hoy para impedir que la prensa tenga acceso más cercano a las actividades que está desarrollando el Ministerio Público ahí dentro. Al parecer no se sabe porque no hay completa comprobación, se estarían hasta contando votos ahí adentro, ¿Qué nos dice de eso? Bueno, me parece a mí que ya el Ministerio Público ha demostrado en este tipo de acciones, salvo pocas excepciones, pero siempre ha existido un despliegue policial muy amplio. Recorremos cuando se hicieron los primeros allanamientos, incluso hasta con pasamontañas y excesiva presencia policial, y yo creo que esta es una forma para que no se determine exactamente la 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 diligencia. Yo yo de hecho yo tengo mis dudas de la forma en que ellos están realizando este tipo de diligencia, porque se supone que una un allanamiento es para para determinar algún tipo de evidencia que pueda existir, pero abrir de hecho, abrir las 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 cajas que contienen los votos y ponerse de alguna manera, no sé si a contar, pero al menos lo que se ve en redes sociales, yo he visto un par de tomas en redes sociales, al parecer están como determinando un reconteo de votos, porque así se ve alguno, algún personal, y creo esto que alejar de alguna manera la prensa es casi como vedar la información de primera mano. todo esto no no me parece como no me ha parecido todo lo que el Ministerio Público ha empezado a hacer a partir de la segunda, de la primera vuelta, acciones que sean ajustadas a derecho y sobre todo me parece a mí que que este tipo de de despliegue policial parece hasta intimidatorio, no 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 es una forma tan tan correcta de hacer las cosas, a mi parecer, y sobre todo ya ponerse a abrir las las cajas de hacer una especie de reconteo de votos, porque no sé con qué propósito lo estarán haciendo, cuando la misma ley electoral establece claramente quiénes son los únicos que pueden hacer este tipo de 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 actividad propia, me parece que sí, no sé si rayará en un abuso de 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 derecho o un abuso de poder sobre esto, pero creo que sobre todo no dejar que la prensa se acerque, pues plantea esa 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 veda que se ha mantenido en casi todas las cuestiones, una información muy liviana, se 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 hacen comunicados a veces hasta raya un poco en lo ridículo como el de ayer sobre cómo fue que inició este este allanamiento con una denuncia de un ciudadano y pues es así eso que el el ministerio público definitivamente no está haciendo las cosas bien, pero sobre todo tampoco quiere publicitar o publicita lo que les interesa y no lo que en realidad está sucediendo. Doctor Mac, usted nos hablaba de de alguna manera cómo esto que está ocurriendo ha sido pedagógico, ha ayudado a que se abran los ojos de muchos ciudadanos que se mantenían al margen del proceso. ¿Qué mensaje se le está mandando a la ciudadanía en el momento en que se abran las cajas electorales? Algo que no está contemplado en la ley según lo que nos dicen varios expertos y varios abogados conocedores del derecho electoral. Mira, justamente ese es el problema. Primero, en el ámbito de la de lo jurídico en Guatemala, no hay expertos en el ámbito electoral. Si tú revisas, vas a ver que en la en ninguna universidad, bueno, por lo menos hasta hace poco, no sé si ahora ya ya se ha sido más deficiente, en ningún lado, ninguna facultad de derecho da derecho electoral. Creo que no tenemos aquí expertos en derecho electoral o se habrán, pero muy pocos. Primer problema. Segundo problema, no hay una jurisdicción electoral como tal, no hay juzgados electorales. Creo que esa es la principal deficiencia de esta acción. ¿Por qué la FES y por qué no es la Fiscalía Electoral? Porque si fuera la Fiscalía Electoral se le aplica la ley electoral. Aquí supuestamente están aplicando la legislación penal. Entonces, como no hay un distrito electoral, perdón, en Guatemala, entonces pues cualquier juez de lo penal puede interferir en la parte judicial. Esa es la argumentación que tienen todos los esperteros del otro lado. Y en alguna manera tienen razón, justo por eso. ¿Y por qué no hay jurisdicción electoral? Porque en Guatemala hay el concluente que la Constitución de la República lo manda. En otros países como México, por ejemplo, sí existe un tribunal electoral, el Tribunal Federal Electoral, que confiamos que tiene la competencia en casos o elementos, digamos, relacionados con la jurisdicción electoral. En Guatemala no hay, porque sería muy oneroso, solo funcionaría cada cuatro años, y los cuatro años no había nada. Entonces, yo creo que estas deficiencias de que el tribunal no sea supremo, que digamos en alguna medida no hay una jurisdicción electoral y que cualquiera persona pueda meterle a mano, como se está viendo ahora, por ejemplo, me parece que a pesar de que sí, yo no soy jurista, porque los juristas dicen que es ilegal, pero el problema es que, digamos, el diseño institucional del tribunal, el diseño institucional del sistema electoral automático permite estar vacíos o este elemento realmente que están aprovechando esta gente. ¿Qué nos dice doctor Estrada, el hecho que se hayan abierto cajas ayer y que también lo hayan hecho hoy, ese acto de abrir las cajas? A mí me parece, vuelvo a recalcar el asunto, se está violando el régimen constitucional en el orden electoral. Es que ese es como, lo que sucede aquí es precisamente que se está haciendo una mezcla de derechos, como bien decía el doctor Mack, porque no se tiene claro el régimen electoral, los límites del régimen electoral, los límites del régimen ordinario de la jurisdicción ordinaria. Y, por ejemplo, en este caso, vemos como algunos que defienden las acciones del Ministerio Público citan un artículo de la ley electoral y de partidos políticos en donde claramente se establece en materia de delitos, delitos electorales, pues, la jurisdicción penal ordinaria es la que debe perseguir delitos electorales, esos están en el Código Penal, pero acá se está llegando al extremo de invadir el proceso electoral, todo el procedimiento electoral, con con instrumentalizando el derecho penal para invadir el procedimiento electoral, ¿con qué fines? Son fines que no tienen el sentido que se les está dando, ese es el problema. Entonces venir y y al principio eso fue lo que está haciendo el Ministerio Público ahora mismo es lo que se quiso hacer en las audiencias de revisión de de escrutinios que ordenó la la Corte de Constitucionalidad la vez pasada, que hubo fiscales que querían que se abrieran las cajas y que hiciera el el conteo voto por voto. Entonces, y muchos hablan con algunas cosas como no hay nada que esconder, es que no se trata de que no hay nada que esconder, que la ley establece la forma en que se hacen los conteos de votos, que es en las mesas, las juntas receptoras de votos en presencia de los fiscales, hacen el conteo de los votos, los fiscales están ahí, y un partido debe procurar tener fiscales, los partidos, de hecho, los partidos más que estuvieron punteando tuvieron fiscales. Entonces, ese es el sistema electoral que tenemos. Y además también hay que recordar, doctor Estrada, y disculpe la interrupción, hay que recordar que hay un proceso de cotejo de revisión de actas, y para el proceso electoral de la primera vuelta no se hizo una, sino dos veces, esto a solicitud de distintos partidos políticos, y la Corte de Constitucionalidad, y la Corte Suprema de Justicia, accedieron que se hiciera un cotejo adicional, y los resultados quedaron exactamente igual. Exactamente, ese es el punto. Entonces, se hicieron los cotejos, las audiencias de revisión de justicia, hay formas que yo creo, los partidos políticos deberán invertir en capacitar sus fiscales para que impugnen votos en las mesas electorales, pero luego de eso, este es nuestro sistema que hemos tenido casi por treinta años. Ahora viene alguien a decir que no, que no se puede hacer de esa manera, que vamos a hacer de otra manera. Entonces, ¿para qué está la ley? Y ese es el punto acá. El punto acá está en que ya las juntas receptoras de votos custodiaron los votos, los incluyeron en las cajas, y ya la papelería que está ahí es algo que ya trabajaron los ciudadanos que conformaron todas, todas las juntas electorales de votos, las juntas municipales. Entonces, ahora se quiere como revertir el orden electoral mediante acciones judiciales que la ley no les da. Al Ministerio Público no tiene legitimidad para intervenir en un proceso electoral, por muy ministerio público que sea, por muy persecutor de la de de los delitos, no puede, él puede perseguir los delitos, nadie está diciendo que no lo haga, pero de eso a intervenir en un proceso electoral de la manera que están haciendo, es revertir, es querer revertir el orden electoral constitucional, y ese es el problema. Mucha gente empieza a citar un artículo ahí de la ley electoral que dice que para los delitos electorales es la justicia ordinaria, eso todos lo sabemos, ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo Electoral no ejerce jurisdicción, es un tribunal que no ejerce jurisdicción, porque aquí en Guatemala la jurisdicción únicamente la ejerce los tribunales de justicia, la Corte Suprema, los tribunales de justicia y la Corte de Constitucionalidad. Entonces, venir a a a decir de que por eso necesitamos que el Ministerio Público haga revisión, o como algunos dicen, ¿Qué miedo tiene de que cuenten voto por voto? La verdad, nadie tendría miedo por eso, pero no es lo que la ley establece. Entonces, ahí sí que como decía San Pablo, si las cosas que yo destruí, las mismas quiero volver a hacer, soy un transgreso, y yo creo que ese es el problema acá, que se quiere hacer algo como empezar a contar y sacar un acta, tal vez, y decir, con este acta no se está, aquí hay diferencia, y entonces generalizarla, hace una generalización imperfecta de que entonces todas las actas están malas, cuando no es así, y esas son las alegaciones de fraude, y a mí, en lo personal, me me da pavor ver cómo los partidos políticos, todos los partidos políticos que participaron en esta elección no se han pronunciado para defender este sistema, y luego que ellos han participado, no una vez, tal vez varias veces, porque se han cambiado partidos, se han reciclado partidos, y ahora están en un silencio cómplice, sin manifestarse en contra de lo que está pasando, vulnerando un orden constitucional electoral que nos ha servido en estos treinta años, ese es el problema. Doctor Mac, hablemos un poco de forma, fondo, y de tiempos políticos, al ver estas acciones que ha emprendido el Ministerio Público, ¿qué nos dice de esos tres aspectos en particular, y sobre todo, el mensaje que se le envía a la ciudadanía? Mira, yo justamente, esto es lo que me he estado preguntando, ¿cuál es la insistencia realmente de ir otra vez a hacer las mismas cosas? Porque básicamente esto es un regreso que se recibe, el argumento fraude, que hay que revisar votos, que no sé qué, y ya se hizo como tú dijiste ya varias veces, y esto ya parece muy encantado realmente. Entonces, yo no creo que en ese conteo, primero, se pueda lograr algo, y ya el tribunal dijo, ya se perdió la cadena de historia, aunque mañana el Ministerio Público dijera, mire, hay una inconsistencia que nos va a creer, primero, con este nivel de credibilidad que tiene. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es el objetivo real del Ministerio Público a tener que estirar en esta línea tan caduca y tan, digamos, cada vez que uno ve eso y se haga, cada vez que va a estar realmente o no. Entonces, yo creo que es un mecanismo mexicano, justamente de discriminación, aprovechando que son entes independientes, que son, que tienen autonomía y todo lo más, bueno, entonces, todos nos convertimos en la policía, se puede golpear a quien quiera y no hay nadie que nos detenga, y entonces podemos seguir intimidando, digamos, levantando este cerco policial y este abuso de autoridad con la que están haciéndolo, demuestra que el fin no es invalidar la elección, porque es que ya es muy remoto. El fin es que viene generando, el fin es que viene generando miedo, incertidumbre. Yo no sé para qué, pero yo creo que ese es el fin. Y además los tiempos, como tú dices, en lo que va ahí viene, eso está difícil, realmente que vayan a impedir, y algunos juristas lo dicen, justamente, que vayan a impedir realmente la transición de mando al 14 de enero por, por todas las, los tiempos. Pero bueno, esa parte no es por fin. Pero sí, yo creo que habría mucho que pensar realmente cuál es el fin real del, del, del interés público al estar haciendo esto con este abuso de autoridad, y con este abuso de fuerza, realmente con lo que está haciendo, con esta impunidad total y absoluta con lo que le están haciendo, y uno ve las caras de pacientes y tienen una, una lógica de bueno, díganme lo que quieran, yo sigo haciendo lo que me da la gana. Es realmente un vingante ver cómo se comporta esta gente. Vamos a la pausa, les rogamos a nuestros dos invitados que se